el doctor rubén dávila del centro de atención psicosocial de bluefield informó que celebraron la purísima o gritería con personas que presentan alguna condición psicosocial esto con el objetivo de incluirlos y socializar aquí en el cada el centro de atención psicosocial celebramos la gritería es de una actividad que la realizamos ya hace muchos años y tenemos la finalidad que las personas con una condición psicosocial pues le celebramos ahí la purísima y el objetivo es socializar participar sentirse parte de una festividad nacional y que ayuda mucho al empoderamiento también de los muchachos y las muchachas que participan de merecerle que para esto es posible gracias a un montón de gente que participa nos regalan a la cajeta me llama gali roda la isabel álvarez no galabazo la jueza orozco chorlene nos regala una pana otro regalan el pollo otro regala nachicha la caña la alcaldía también colabora y todo el equipo psicosocial participamos en esta celebración en el cual pues una oración para la madre de dios pero también nos unimos si puedes ver en las tomas están trabajadores del centro de atención psicosocial con usuario y colaboradores de esta institución así que que va la virgen y a disfrutar hoy día de la virgen de guadalupe